¿Dónde está la plumilla? ¿Dónde está la plumilla? Vale, otro aire afilado Que es súper eficaz ¡Me va a agotar! ¡Ah, maldito! No es muy eficaz, pero... ¡Ugh! Se les olvida, aire afilado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Súper eficaz! ¡Au! ¡Me envenené! ¡Me envenené! ¡Vamos a aceptar! ¡Mega Evolución! ¡Aaah! ¡No es muy eficaz! ¡No! ¡Al menos no es muy... ¡Al menos no es muy eficaz! ¡Tumba de rocas! ¡Tumba de rocas! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya está muerta! ¡Altaria! ¿Qué tipo es? ¡Oh, los fines de rocas! ¡Fuera! ¡Oh, los fines de rocas!